Estas cuatro van a cambiar el mundo. El 7 de agosto, los amigos se convertirán en superhéroes. Los superhéroes se convertirán en familia. La familia necesita que nos cuidemos de los demás. No puedes hacer esto de tu lado. Somos más fuerte juntos que somos apartados. Fantastic Four, clasificada PG-3.